Pues ahí les va, del outer side Tras, rejas yecas, tan sin vida En realidad, la juez se te está drogando Las, calles rejas, tranza en vida Es la verdad La muerte brinda le ha dado Ya un año más carnal y que más da La vida por acá, si su herida No sanará, al menos que estés fumando La calaca está marcando pa' fumar Fumarse otra vida Hazte paya que aquí la sangre es de barrio Reza por su alma, quiere perdón No quiere prisión, pero anhela por un panteón Por su acción Dios no concedió ni darle un ultimato Reza por su alma, quiere perdón No quiere prisión, pero muere por un panteón Por favor, por favor Dios, dale perdón Que la muerte está a su lado Así la quemó, quedó y sonó la alegría En un blon se fumó el suicida En adicción, que quiere otro asesinato Otras rejas llegan, tan sin vida En realidad La OST está drogando Las calles rejas Transcendida Transcendida Es la verdad La muerte vital ya dato Locura lo que era, pero hizo su guato Vato, chitón, que soy de un lado bajo Huacha, que canto tanto que te encanto El corrido prisión, pues ya te está sonando Malandro estando dentro y fuera dando Y aquí en la tarima sigo alucinando Y ellos Tararara Tú ponle fin al relato Trans Rejas llegan Tan sin vida En realidad La OST está drogando Las Calles rejas Transcendida Es la verdad La muerte vital ya dato ¿Qué onda putos? Nosotros somos la Uderside, carnal El Lantual en el micrófono El Dober en la producción Y yo aquí pegándole al mamón, perros